en este vídeo voy a explicar cómo hacer uso de la información que aporta strike power center que es la plataforma a través de internet en la cual se puede analizar de una forma más precisa la información obtenida mediante el sensor de strike en el entrenamiento en potencia en esta primera parte de la pantalla lo que aparece es la medición en vatios de todo el entrenamiento realizado el tiempo total y en esta banda gris pues aparece el mismo entrenamiento en el cual nosotros podemos cortar podemos seleccionar la parte del entrenamiento o la o las series que queramos analizar por ejemplo voy a seleccionar este tramo que es un tramo que mide 400 metros es una serie de 400 en la cual aquí arriba podemos ver la velocidad de la que se ha corrido a 301 el tiempo que se ha tardado la potencia media obtenida solamente en este tramo no no en todo el entrenamiento en este caso nos aporta la información del eje spring stiffness que nos va a aportar información sobre la rigidez sobre la reactividad la oscilación vertical en centímetros de modo que si duplicamos esta información y pinchamos en cada uno de estos iconos lo que vamos a poder ver también es que en el tramo seleccionado solamente en este tramo seleccionado la potencia máxima ha sido de 267 vatios además de la potencia en componente vertical también denominado form también nos va a dar otras métricas como es la cadencia de 190 puntos siete pasos por minuto así como el tiempo de contacto en el suelo a partir de aquí pues podemos hacer una serie de cálculos para conocer tanto la potencia que se ha movido en un componente horizontal como un componente vertical sobre todo podemos hacer un cálculo para saber la cantidad de porcentaje en componente vertical y horizontal el corredor ha realizado por ejemplo podemos coger la potencia en componente vertical que viene aquí representada de 48.8 y este 48.8 lo vamos a multiplicar por 100 de modo que ese 4880 lo vamos a dividir por el promedio de vatios que el corredor ha movido en ese 400 que serían 240.2 cuando dividimos esto lo que tenemos es que este corredor en este tramo en esta serie ha sido capaz de mover un 80 por ciento de potencia en componente horizontal y un 20 por ciento de potencia en componente vertical una de las maneras de poder conocer la eficiencia en carrera a partir de la potencia por ejemplo si seleccionamos la otra serie la otra serie también de 400 metros que aplicamos el mismo el mismo cálculo en este caso el corredor ha realizado una forma una potencia vertical de 46.6 que seríamos 4.660 multiplicados por 100 y eso dividido entre 231 pues tendríamos que también ha sido capaz de mover un 80 por ciento de potencia horizontal y un 20 por ciento de potencia vertical sería un corredor con una eficiencia bastante alta desde el punto de vista de la carrera analizando otras métricas pues también podemos conocer a partir de la información que nos aporta strike en este cuadro podemos ir seleccionando lo que nosotros queramos queramos ver por ejemplo y en el ritmo vemos que ha sido una serie progresiva ese 400 ha sido una serie progresiva hasta acabar corriendo en este caso pues a 252 253 empezando un ritmo muchísimo más lento al mismo tiempo podemos ir superponiendo que es que ha ido sucediendo en otras en otras métricas por ejemplo podemos ver el comportamiento de la oscilación vertical claro este corredor es un corredor muy eficiente porque pese a que ha incrementado su velocidad de forma progresiva constantemente ha mantenido siempre una verticalidad o un rebote del centro de masas bastante homogéneo también podemos ver la evolución que ha tenido el tiempo de contacto en el suelo que podemos ver que durante toda esta serie del 400 pues el tiempo de contacto en el suelo pues ha variado poquito bueno y de esta forma pues podemos ir conociendo las métricas que nos puedan interesar ¿no? 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 ¿no?